El Partido Popular gana las elecciones generales y recupera el segundo diputado que perdía en 2019 en Ávila, a lo que suma los tres escaños al Senado. Los populares vencen en el 87% de los municipios abulenses, incluida la capital, mientras el PSOE mantiene sus escaños al Congreso y al Senado, mientras Vox se queda sin representación por nuestra tierra y por Ávila, lejos de entrar en las Cortes Generales. Buenas tardes, es el resultado que dejan las elecciones generales en Ávila tras una jornada marcada por la normalidad y la alta participación. Sube tanto en la capital como en la provincia, especialmente en esta última en más de siete puntos. La fiesta de la democracia transcurrió con normalidad, salvo algún incidente aislado en el caso de Arenas de San Pedro, cuando un vocal acudió con síntomas de embriaguez y tuvo que ser sustituido por el segundo votante que fue a las urnas. Y mientras continúa el día a día en Ávila, concluyen las obras de la Plaza Fuente del Sol de nuestra capital. Se han creado nuevos espacios verdes y recorridos peatonales, con un presupuesto de 180.000 euros cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Se ha reordenado el aparcamiento de vehículos en el interior de la plaza y en la calle Bracamonte. Se han habilitado en batería y en línea. Y en el complejo asistencial se siguen dando pasos para crear el área de atención integral al paciente oncológico. Se lo contábamos la pasada semana. La Junta de Castilla y León ha aprobado el plan funcional del Hospital de Día Oncológico. Un primer paso para trasladar este, que ahora está en el interior del complejo asistencial, a la unidad satélite de radioterapia. Junto a ella estará y se creará de esta forma dicho área de atención integral. Si hay una imagen que resume la unión en las fiestas de verano de la capital, esa es la del Día del Vecino. Las típicas patatas revolconas con lomo y chodizo hicieron las delicias de los presentes. Un fin de semana en el que a la Plaza de Toros llegaba el Grand Prix de las Peñas y también el tradicional concurso de recortes. Luego se lo contamos. Y en Tiempo de Deportes hablamos de fútbol. Tarde marcada por el inicio de la pretemporada para el Real Ávila, tras un fin de semana que ya pasará a la historia, con el encuentro que mantuvieron el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés por los 100 años que cumplen los encarnados, mientras el Dioce arranca la pretemporada el próximo lunes. Es la imagen de esta jornada de lunes 24 de julio, cielo poco cubierto, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados en la provincia, 5 grados en el puerto del Pico. El Partido Popular gana las elecciones en nuestro país, aunque sin mayoría para gobernar en Ávila. El PP sigue siendo el partido más votado y además mejora sus resultados. Tanto es así que recupera el segundo diputado que perdió en 2019. El Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada en Ávila, con el 43% de los votos, casi 9 puntos más que en 2019 y sumando 9.000 votos más. Le sigue el PSOE, que también mejora sus resultados. Obtiene un porcentaje del 27,7% de los votos emitidos, un punto por encima de los anteriores comicios y 2.000 votos más. Vox continúa siendo la tercera fuerza más votada, pero se queda sin representación por Ávila. Con un 15,4% de las papeletas emitidas, baja 3 puntos respecto a las anteriores elecciones. Y por Ávila crece 2 puntos, pero se queda lejos de entrar en la Cámara Baja con una representación del 7,5%. Sumar obtiene el 5% de los votos y empeora respecto a los resultados obtenidos en 2019, entonces como Unidas Podemos. Mientras en Castilla y León, el PP gana en las nueve provincias de la comunidad y obtiene 18 diputados, 5 más que en 2019. El PSOE se mantiene con 12 escaños y Vox con uno solo, perdiendo 5 respecto a los anteriores comicios. En el conjunto del país, Feijóo ha ganado las elecciones al obtener 136 diputados, 47 más, pero sin mayoría para gobernar. Le sigue el PSOE con 122, mejorando en dos escaños. Vox obtiene 33, perdiendo 19 y Sumar alcanza los 31 escaños. Y si extrapolamos estos datos a la capital, vemos cómo el PP experimenta una fuerte subida de 10 puntos en la ciudad con el 38,8% de los votos y 3.600 papeletas más. También mejora en porcentaje el PSOE, 2 puntos más, llegando al 26%. Vox pierde más de 1.000 apoyos y con un 15,6% se deja a 4 puntos por el camino. Y por Abela, mejora muy ligeramente con 565 votos más que en 2019, frente a Sumar que pierde medio millar de papeletas. Y les hablamos ahora de otro dato, el de la participación. Sube 7 puntos en la provincia respecto a 2019 hasta alcanzar el 76,5% y superar los 98.000 votos emitidos en Ávila. En la capital, ese porcentaje de participación se quedó en un 75%, con una subida de 1,7 puntos. Una jornada que transcurrió con normalidad a excepción de lo ocurrido en Arenas de San Pedro, donde un vocal se presentó a la mesa con síntomas de embriaguez y tuvo que ser sustituido por el segundo votante que acudió a las urnas. Una jornada en la que 750 personas conformaron el dispositivo de seguridad entre Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Y comenzamos a repasar ahora las imágenes que dejó a su paso la noche electoral. Arrancamos en Sofraga, que se convertía en sede para el Partido Popular, de cara a celebrar el triunfo de esta formación en la capital y la provincia. El Partido Popular vuelve a ser la formación más votada en la provincia, con un total de 42.105 votos en términos porcentuales, supone un 43,36%, cerca de 9 puntos más que en las anteriores elecciones de 2019, consiguiendo así dos diputados para el Congreso y tres senadores. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en el 87% de los municipios de la provincia de Ávila, en 215 municipios. Y eso ha hecho posible, incluida la capital, que el Partido Popular aporte a esa gran victoria de Alberto Núñez Fijó, el segundo diputado nacional. Por este motivo, Carlos García agradece el trabajo efectuado. Hoy, más que nunca, me siento, como presidente del Partido Popular, orgulloso de lo que es el principal partido en esta provincia de Ávila. Y eso es gracias a todos vosotros. Y aunque ahora toca usar el pactómetro o calculadora electoral, tienen claro que hay un vencedor nacional con el incremento de 47 diputados. El Partido Popular ha ganado en las nueve provincias de Castilla y León, ha ganado en España. Y hay que decirlo alto y claro. Mientras que otros cereblan las derrotas, nosotros celebramos las victorias. Pero aún da Carlos García que los resultados también desprenden otros mensajes. Que el populismo localismo pasa totalmente a la irrelevancia. Y eso también es importante en provincias como Ávila. El cambio de tendencia política subraya se fragó en febrero de 2022 con la victoria regional de Mañueco. No obstante, en sus palabras, hay que seguir trabajando. Nadie regala absolutamente nada. Tenéis a vuestro presidente, a vuestro secretario, a todo el comité ejecutivo, a vuestra disposición para seguir trabajando de cara a futuro y que este partido, al igual que a nivel regional y a nivel nacional, conquiste lo más importante, que no es otro trabajo durante los próximos años, que trabajar por esta provincia y sobre todo, y hay que decirlo alto, por la unidad de España. Lo harán desde Ávila con dos diputados tras recuperar el segundo escaño que ostentaban de modo histórico desde 1993 y el PP había perdido en 2019. Mantienen del mismo modo sus tres asientos al Senado con la entrada en política de Piedad Sánchez. Esfuerzo y sacrificios, lo que asegura Héctor Palencia, llevará hasta el Congreso de los Diputados. El cabeza de lista de los populares a la Cámara Baja atendía a los medios de comunicación tras la intervención de Carlos García. Vamos a trabajar para conseguir buenos titulares para los abulenses. Hay que pelear por todos los balones, hay que pelear por todos los proyectos, por todas las necesidades que tiene Ávila, sean pequeñas o sean grandes, y yo espero que consigamos mejorar dentro de cuatro años la vida de los abulenses. En mi caso tengo experiencia en la parte privada, en la parte pública estaría en dos administraciones, en el Ayuntamiento de la Junta de Castilla y León, y espero que esa visión que hoy ha obtenido el respaldo mayoritario de los abulenses en esta provincia y en esta ciudad sirva para conseguir lo que ellos esperan y por lo que han conectado otra vez con nosotros. Y en la sede del Partido Socialista, alegría y satisfacción por los resultados obtenidos tanto a nivel nacional como provincial, ya que en Ávila han sumado 2.000 votos más. Mantienen su diputado y un senador. 26.481 es el número de votos obtenidos por el Partido Socialista en la provincia de Ávila, es decir, el 27,27% del escrutinio, una cifra que supone un 1,10% más si se compara con las elecciones de noviembre del 2019 al haber logrado 2.007 votos más. Hemos tenido un buen resultado en la provincia de Ávila cuando todo nos daban malos augurios. Hemos demostrado que el trabajo que se ha realizado, el trabajo por el bienestar de las personas, el trabajo que hemos conseguido con la subida de pensiones, el trabajo que se ha realizado no solo en los temas sociales, sino en un tema importante, las inversiones en la provincia, bueno, pues ha quedado patente que los ciudadanos de Ávila no lo han agradecido. Pero el PSOE también mejora sus datos en la capital, con 786 votos más que los anteriores comicios, hasta alcanzar los 8.642 apoyos, el 26%, lo que implica un incremento próximo al 2%. En la sede socialista, alegría, alivio y satisfacción ante estos resultados que solo la encuesta del CIS defienden, les otorgaban. Los ciudadanos, lógicamente, nos han puesto en el sitio, lógicamente, que nos correspondía por el trabajo que hemos hecho y hemos roto todos los pronósticos como que nos habían dado las encuestas. Con ello, en Ávila, Manuela Rivas mantiene sus caños al Congreso y Jesús Caro, el del Senado. Mientras, a nivel nacional, para el PSOE, estas elecciones demuestran el regreso del bipartidismo a España, aunque piden pronunciarse al Partido Popular de Alberto Núñez Fijo. Es a él al que le corresponde intentar formar gobierno y, obviamente, si no, intentará formarlo, como no puede ser de otra manera, el Partido Socialista. También desde la sede del PSOE quisieron felicitar al PP de Ávila por sus resultados obtenidos tanto al Congreso como a la Cámara Alta. Manuela Rivas, que hacía una rápida visita a la sede del PSOE en la noche de ayer para marcharse posteriormente a Ferrada. Relegido diputado por esta formación, ya esta mañana remitía esta valoración a los medios de comunicación. Es un orgullo para mí poder volver a representar a los abulenses y seguir trabajando por nuestra provincia, que es lo que realmente nos importa a los socialistas. Estoy convencido de que los compañeros que han formado parte de esta candidatura, alcaldes jóvenes y ganadores en sus municipios, han impulsado a este resultado, que es fruto del esfuerzo y del trabajo que hacemos día a día desde el municipalismo, que los abulenses tengan claro y tengan la confianza que el Partido Socialista defenderá los intereses de todos nosotros para continuar hacia adelante. Pero sin duda, el partido que salió especialmente derrotado de las urnas en el caso de Ávila ha sido Vox, que se queda sin representación por nuestra provincia, perdiendo su diputado. Roza los 15.000 votos el 15,4% de lo escrutado y con ello pierde 2.300, es decir, 3% menos, 3 puntos menos, respecto a las elecciones generales de 2019. Un descenso en el número de papeletas, que también se refleja en la capital, donde Vox ha rozado los 5.200 apoyos, un 3,7% menos. Todo ello se traduce en su no representación por Ávila en ninguna cámara. Sabíamos que era muy difícil, que era muy complicado. También es cierto que el Partido Popular está muy fuerte y la ley electoral como está nos ha perjudicado. Nosotros internamente sabíamos que era muy complicado en provincias pequeñas como la nuestra sacar el diputado nacional otra vez. Pero bueno, pues tragando saliva e intentaremos trabajar estos cuatro años a nivel municipal, autonómico y provincial para intentar poder revertir la situación y que dentro de cuatro años podamos recuperar a ese diputado nacional. Su cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Georgina Trías, pasó buena parte de la jornada electoral en Ávila, pendiente del desarrollo de las elecciones en los colegios, pero ya por la noche el escrutinio lo llevó a cabo desde Madrid. Estuvo pendiente desde la capital de España y ya esta mañana remití a través del hilo telefónico estas declaraciones a los medios de comunicación, agradeciendo a los abulenses que la han apoyado y tildando su voto de heroico. Todos nuestros electores deben saber que no vamos a defraudarles, que vamos a resistir y que estamos preparados para hacer oposición o para una repetición electoral. El Partido Popular se ha equivocado de adversario. Han ganado las elecciones sin necesidad de contar con Vox. El voto útil ha sido el voto más inútil porque lo único que ha servido es para truncar la alternativa y el cambio de rumbo que merece España y los españoles. No nos vamos a rendir, España bien lo merece. Por Ávila se queda sin representación en ambas cámaras. La formación amarilla no obtuvo los resultados que esperaba, pero su brayan siguen creciendo y mejorando en toda la provincia. 7.321 votos ha conseguido por Ávila en la provincia tras la cita con las urnas. Mejora su resultado si se compara con las pasadas generales del 2019 en un 1,75% o lo que es lo mismo, 1.905 apoyos más, en total un 7,54% del escrutinio. Pero la formación amarilla también mejora la capital en un 1,47% hasta los 4.430 votos. Seguimos creciendo. Este proyecto político sigue creciendo cada vez que se presentan unos comicios. Hemos pasado de ser la sexta fuerza política a ser la cuarta en la provincia. Por lo tanto, agradecimiento. Es verdad y hay que ser humildes y reconocer que estamos lejos de ese objetivo de poder tener representación en las Cortes Generales, en Madrid. Pero eso, lógicamente, tiene que ser un acicate y nos tiene que servir de sustento y de fuerza para seguir trabajando. Por Ávila quiso felicitar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de Ávila por los resultados conseguidos. Pero pide tanto a los diputados como a los senadores electos que representen al territorio de la mejor manera posible. Esas demandas históricas que tenemos desde hace 40 años, comunicaciones, infraestructuras, industria, sanidad, esperemos que lleven ahora sí esas reivindicaciones a Madrid, porque así lo han querido. Que lo representen bien y que luchen por los abulenses de la forma que mejor puedan y sepan. Por su parte, Pedro Vascual reiteró su compromiso por la provincia, dejando claro que seguirá reivindicando sus derechos y necesidades en las Cortes Regionales. También daré enhorabuena a toda la población vasca y a la catalana, que son los grandes beneficiados de estas elecciones, que entienden perfectamente cómo van estas elecciones. Seguimos sin entenderlo en nuestra provincia, pero bueno. Y a ver si es verdad que ya después de todos estos años, a ser los mismos, pues cambian y hacen algo. Desde Por Ávila esperan que no se repitan las elecciones, ya que en sus palabras sería reírse de los españoles y los abulenses, pero de ser así volverían a presentarse. Sumar es la quinta fuerza más votada en la capital y provincia, la cuarta a nivel nacional. El partido de Yolanda Díaz obtuvo cerca de 5.000 votos en todo el territorio abulense, de los que 1.580 fueron depositados en la ciudad amurallada. Si se compara con los resultados que obtuvo Unidas Podemos en las generales de 2019, cuando la coalición consiguió 6.000 votos en la provincia, comprobamos cómo Sumar bajaría en apoyo un 1,3%. Pese a ello, mucha alegría y esperanza en la sede de Izquierda Unida, desde donde siguieron el transcurso de la noche electoral. Yo creo que 115 votos en Ávila, pueblos muy pequeños con 3, 5, 10, 20 votos, o sea, sí que la gente nos conoce. En la capital sabemos que es un poquito más difícil jugar, pero en los pueblos nos conocen, y yo creo que esto es el principio de algo grande que se viene. O sea, la coalición de izquierdas, yo creo que ha puesto un pie bastante fuerte con los resultados que tenemos, y yo creo que hay partido ahora mismo, y va a haberlo en los próximos cuatro años. Sumar Ávila, yo creo que ha llegado a sus expectativas, está aún triste de ser la tercera fuerza del país, y bueno, en Ávila somos conscientes de dónde partíamos y a dónde vamos, pero yo creo que podemos estar contentos con el resultado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. O sea, básicamente destacar que ahora mismo no hay gobierno de derechas, y es posible un gobierno de derechos, y eso es fundamental tanto para Sumar Ávila como para Sumar a nivel nacional. Y ahora recordamos quiénes son los siete abulenses que representarán a Ávila en las Cortes Generales. Héctor Palencia ocupa el primer escaño del PP en las Cortes Generales. Ingeniero técnico de obras públicas, ha sido en lo político director del dominete del presidente de la Junta de Castilla y León, cargo que ostentaba hasta ser designado candidato al Congreso. También en el ámbito autonómico ha sido director de Administración local, y en el Ayuntamiento de Ávila teniente de alcalde entre 2011 y 2019. El Partido Popular también estará representado en el Congreso por Patricia Rodríguez, diplomada en Relaciones Laborales. Ha sido senadora en las dos últimas legislaturas, teniendo además en esta última la responsabilidad de portavoz adjunta del PP en el Senado. Antes de ello, en el Ayuntamiento de Ávila fue portavoz del equipo de gobierno, teniente de alcalde y concejal, entre 2003 y 2019. El Congreso por Ávila se completa con el socialista Manuel Arribas, que repite en este cargo que ocupaba en la pasada legislatura, en sustitución de Margarita Robles, que abandonó la representación por Ávila al ser nombrada ministra de Defensa. En este momento también es alcalde de Sanchidrián, su municipio natal, tras ganar las elecciones el pasado mes de mayo. En el Senado, Juan Pablo Martín ha sido el candidato abulense más votado, con un 44,35%. Licenciado en Economía ha sido senador por la provincia de Ávila en las dos últimas legislaturas. También en lo político es el alcalde de Sotillo de Ladrada desde el 2011. Alicia García, segunda en la lista del Senado, obtenía el 43,2% de los votos a la Cámara Alta. En la actualidad es concejal electa del Ayuntamiento y jefa de la oposición, tras presentarse a la alcaldía el pasado mes de mayo. En las Cortes Generales ha sido diputada entre 2019 y 2023, habiendo ocupado antes numerosas responsabilidades en el Gobierno económico, al ostentar dos consejerías y una dirección general. Sus primeros pasos en la política los dio en el año 2003, como concejala en el consistorio de Ávila. Y quien se estrena en la política es Piedad Sánchez, que será senadora por el Partido Popular con el 42,2% de los apoyos. Diplomada en Ciencias Empresariales, es conocida por su trayectoria empresarial ligada al mundo de los hoteles y siendo en la actualidad presidenta de la Asociación Hotelera de Castilla y León. Y mientras el Partido Socialista completa la representación de Ávila en la Cámara Alta. Jesús Caro ha obtenido el 26,8% de los votos. Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración, ha sido en lo político alcalde de su pueblo, Pajares de Adaja, desde los años 90 y hasta el pasado mes de mayo. Secretaria Provincial del PSOE ha sido senador por la provincia de Ávila en las dos últimas legislaturas. Si han pasado por allí, se habrán percatado. El Ayuntamiento de Ávila ha concluido los trabajos de rehabilitación de la Plaza Fuente del Sol. Se han creado nuevas zonas verdes y recorridos peatonales. El presupuesto con el que se ha contado ha sido de cerca de 180.000 euros cofinanciados por la Junta de Castilla y León. Se ha reordenado el aparcamiento de vehículos en el interior de la plaza y se ha mejorado el pavimento y las infraestructuras. Se lo contábamos en titulares, la Consejería de Sanidad ha aprobado el plan funcional del nuevo hospital de día oncológico en el Complejo Asistencial Abulense. Es un primer paso para poder trasladar este que actualmente está dentro del hospital y ubicarle junto a la Unidad Satélite de Radioterapia, con el objetivo último de crear un área de atención integral al paciente oncológico. Junto a esta unidad satélite de radioterapia se pretende instalar el hospital de día. Una vez se ponga en marcha en este emplazamiento, se creará el área de atención integral del paciente oncológico. Este es el objetivo de la Junta de Castilla y León, quien ha aprobado el plan funcional, o lo que viene siendo el documento que recoge las exigencias de este determinado espacio. Se trata, por tanto, de asentar las primeras bases, pues es el requisito indispensable previo a la licitación de la redacción del proyecto y la posterior licitación de la adjudicación de la obra. Por consiguiente, en un futuro próximo, lo que se pretende es que toda la atención al paciente con cáncer se concentre en un mismo espacio, en este anexo al Hospital de Sonsoles, con entrada independiente y con espacios renovados. El hospital de día tendrá una superficie de 680 metros cuadrados, según contempla este plan funcional, a lo que se suman los 830 metros de la Unidad Satélite de Radioterapia. Con todo ello, el área de atención integral a los pacientes oncológicos tendrá una superficie total de 1.500 metros, con una inversión conjunta de 6 millones de euros. Y en la capital prosiguen las fiestas de verano. Nos vamos hasta la Plaza de Toros de Mano del Gran Pris, que llegaba en la noche del viernes, una competición entre las peñas, cuyo principal objetivo es pasarlo bien ellos y el numeroso público asistente. Y también en el coso abulense, ya el sábado, se celebró el concurso de recortes. El jurado reconoció triunfador al segoviano Diego de Santos. Los asistentes pudieron ver también el homenaje al veterano Daniel Rodríguez, que se despedía de los ruedos. Y otra imagen que nos ha dejado el fin de semana ha sido la celebración del Día del Vecino, organizado un año más por la Faba en el Parque del Soto. Allí los asistentes pudieron disfrutar de unas ricas patatas revolconas servidas por la Corporación Municipal. Es momento ya para el deporte. A las 7 de esta tarde, el Real Ávila inicia de modo oficial su pretemporada. Lo hace después de un fin de semana marcado por ese partido amistoso del centenario. Minutos antes del pitido inicial, el equipo encarnado quiso agradecer, tanto al Real Valladolid como al Club Deportivo Leganés, el haber querido protagonizar el primero de los actos que el Real Ávila organiza para celebrar sus 100 años, con una placa conmemorativa. Un partido amistoso para demostrar la buena relación entre los clubes. Nos esperábamos un día como el que ha sido. Mucha gente conocida, amigos, nos hemos juntado, hemos hablado un poco de todo. Había un ambientazo muy bueno además y encima ha sido un partido bonito. Un encuentro que finalizó con la victoria del equipo madrileño frente al Vallisoletano 1-4, aunque aquí lo importante era el disfrute de los aficionados y ser testigo del centenario para algunos, un efeméride también relevante. Volver a sentarme en mi banquillo, de hecho escribí a Rosa para que me lo guardara, pues es un día especial, estoy en mi casa con mi gente y súper contento. Residí en la muralla cuando llegas a la ciudad preciosa, el campo está prolijo, así que nada, muy lindo. Y en las gradas, jugadores del Real Ávila que no quisieron perderse este partido, que les sirvió incluso de clase magistral por parte de los profesionales de segunda. Muchos son muy chavales todavía y muchos de ellos profesionales aquí, para ellos es bueno. El equipo encarnado arranca su pretemporada en este lunes, pero todavía faltan por conocer seis nombres que se incorporarán al vestuario. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Pues calor y más calor, pero ¿qué vamos a contar si estamos en verano? Temperaturas propias de la estación en la que estamos. Las mínimas rondarán los 13 o 14 grados en el norte y las máximas serán superiores a los 30. En Ávila capital, 13 grados tendremos de mínima y una máxima de 30. Valle en Blés, más de lo mismo. Donde bajan las mínimas, como días atrás, es en la comarca del Corneja, donde tendremos una mínima de 8 en el barco y máximas de 29. En el Valle del Tietar, 34 podrían ver en Candeleda, 33 en Arenas de San Pedro. Cielos parcialmente cubiertos en el Alto Tietar y mínimas de 16 y máximas de 32. Piedra Lave, Santa María del Tietar, Sotillo y Ladrada, entre 16 en las mínimas y 32 en las máximas. En el Alberche, cielos parcialmente cubiertos también, pero con las mínimas y máximas sin cambios, así que con calor igualmente. Y terminamos el recorrido por la Tierra de Pinares, donde tendremos unas temperaturas que podrían oscilar entre los 15 en las mínimas y 32 en las máximas, en el Hoyó o 28 en las Navas. Mañana en la capital, se lo recordamos de nuevo, tendremos 13 de mínima y una máxima de 30 grados. Los próximos días en la capital, ¿qué sucede? Mínimas sin cambios y el viernes será cuando bajen las máximas. Pugas con el tiempo, nos vamos. Gracias por estar ahí.